Propiamente dicho, que están fijados, lo veis, con unas celdas que ya están escritas. Y después hay celdas en blanco porque realmente, como os adelantaba, los objetivos específicos de cada estancia formativa se los construyen las personas que la conforman y que la realizan. Entonces, en algunos proyectos participarán de una manera más directa de algunos de los objetivos generales del programa, en otros casos menos, pero lo que realmente dirige la estancia es la formulación de los objetivos específicos de cada una de las estancias. Bueno, en cuanto al proyecto, ya os digo que se empieza a hacer en el momento que la persona participante decide solicitar este programa, porque ya tiene identificado qué es lo que quiere. Formula sus objetivos, hace un proyecto de contenidos que se presenta a la unidad receptora. Esa unidad receptora los valora, ve si realmente es posible desarrollar ese programa o ese proyecto en su unidad y una vez que la valida, se aprueba la estancia formativa. El diseño, por eso digo que lo inicia la persona que va a realizar la estancia y lo cierra la unidad receptora. Los destinatarios, en este caso, son el personal de las administraciones… Bueno, el personal de la comunidad autónoma, de la administración local y de las universidades y organismos autónomos. Realmente son todos nuestros destinatarios que, como ya os he dicho, excepto el ámbito docente y el del Servicio Murciano de Salud. De salud solo la parte de la gestión administrativa, no el sanitario. La duración. En principio, se establece 40 horas en la estancia formativa. 40 horas que se distribuyen en cinco sesiones y que se establecen como una jornada laboral. Es decir, son sesiones completas en las que durante cinco días la persona se traslada a la unidad receptora. Vamos a llamarla de unidad receptora y así no nos liamos. Y la distribución de esas cinco sesiones también está un poco vinculada al tipo de proyecto, pero a efectos de organizar un poco el programa si se establecen unos márgenes. O bien puede hacerse a lo largo de las cinco jornadas completas, en una semana, o bien en un periodo no superior a cinco semanas que se puedan distribuir, como las dos partes intervinientes consideren más oportunas. Vamos al protocolo de actuación. Lo hemos distribuido entre los tres, ya os digo que como son las tres partes intervinientes, y tres momentos, antes de que se produzca o que se realice la estancia, durante y después. Antes, el solicitante o la persona interesada realiza la solicitud a través de la web y se solicita como un curso, porque realmente eso es otra cosa que estamos viendo. Es decir, ahora mismo el sistema de la Administración Pública solo reconoce horas de formación y todo lo que se haga fuera de lo convencional, al final tenemos que traducirlo a un lenguaje de acreditación convencional. Es decir, son horas de formación, lo que está solicitando es una acción formativa, y en la convocatoria sale en nuestra web como un curso. Una vez que se transmita la solicitud vía web, tiene que cumplimentar un anexo, que os lo he dejado aquí para que lo veáis, que es la presentación del proyecto. Y la presentación del proyecto es donde recoge esos datos que os decía, lo que es el desarrollo del proyecto. El tutor o la unidad receptora lo que hace es consensuar el proyecto y nombrar a una persona que hará las funciones de tutoría. Y la escuela lo que hace es validar el proceso. Voy a ir un poco rápida, porque además esto lo tenéis, o sea que no es muy significativo. Durante, la persona recoge un portafolio, como un diario de viaje, en el que recoge todas las actividades que realiza, el compromiso de la unidad receptora para ejecutar las actividades programadas, y por parte de la escuela, el seguimiento y el apoyo. Después, pues, la persona realiza una memoria, la valoración de la experiencia y la transferencia al puesto, que nosotros en nuestro proceso lo hemos computado a los dos meses de terminar la estancia. Se hace una evaluación, o sea, se entrevista y se le pide a la persona que ha participado en la estancia que cumplimente un cuestionario de evaluación sobre la transferencia de lo aprendido al puesto de trabajo. Tenemos todavía pendiente la evaluación de impacto, que eso como es a más largo plazo, ya lo veremos. El tutor, o sea, la unidad receptora certifica que se ha realizado y la finalización y la valora. Y la escuela acredita. Acredita, una vez que ha recogido toda la documentación, acredita con 40 horas a la persona que realiza la estancia, como horas de formación, y 40 horas a la persona que tutoriza como docente. Bueno, la compensación horaria es 100%, se considera tiempo trabajado. Se establece la normativa que los renuncias y los abandonos llevan a compasado penalizaciones. Si alguien renuncia antes de los 15 días y no es por motivo justificado, queda automáticamente excluido de esta experiencia durante los dos años. Y si se produce un abandono sin justificar y si se hubieran producido algunas horas de permanencia de esta persona en la unidad, pero no se ha completado, esas horas no son computables como horas de trabajo y tendría la persona que recuperarla. La asistencia y superación se hace costar desde la unidad receptora y desde la escuela. Y el reconocimiento y la acreditación, pues ya también la he adelantado antes. Son 40 horas para cada una de las partes. Vamos a ver. No puedo ofrecer datos cuantitativos porque, como os digo, empezó la propuesta, hemos empezado el proyecto este año. El 30 de mayo acabó el periodo de presentación de solicitudes vía web y después tendrían que presentar los proyectos. Se han presentado 17 proyectos. De esos 17 proyectos sí es significativo que es muy amplio el espectro de entidades y organismos que han colaborado. Y muy variopintes. Tenemos experiencias de cuerpos de policía local entre sí, organismos autónomos dentro de la propia Administración, con ámbitos vinculados en el mismo área. Como hoy mal de tiempo voy a pasar. Evaluación de la experiencia. Bueno, lo que yo destaco es que en todos los casos, ahora mismo que hayamos terminado y desde donde recojo yo esto, son seis las experiencias que han terminado. Ahora mismo estamos realizando, se están desarrollando cinco. Y esta evaluación o estas aportaciones son de las que han terminado y de las que lo están realizando y de las expectativas de quien está esperando realizarlo. Y todos coinciden en lo mismo. Es decir, se sienten realmente satisfechos de la experiencia. Todos, en el 100%, consideran que se han cumplido sus expectativas, que han conseguido objetivos. La mayoría de ellos consideran que más algunos objetivos que ellos tenían previstos no lo han descartado. No es que no se hayan conseguido, sino que se han cambiado una vez que llegaban a la estancia. Y de la unidad receptora destaco que en todos los casos lo que apuntaban era el chute, si me permitís la expresión, de entusiasmo y de motivación que ha generado que alguien venga a ver cómo trabajamos. Eso es muy importante. Y después, una cosa fundamental es que es un proyecto que trasciende al calendario que se establece. Porque después ocurren otras cosas. Se establecen unos canales de coordinación y de comunicación que antes no estaban. El conocimiento de unidades que trabajan en el mismo ámbito, en la misma Administración o en sectores paralelos, enriquece tanto a la unidad receptora como a la unidad desde donde parte la persona. Y ya os digo, no os puedo decir… Aquí tenía preparados unos vídeos que quería que hablasen ellos, las personas que han hecho la estancia, pero he tenido problemas y no me he aventurado a ponerlas porque también el tiempo es escaso. De todas formas, si después tenemos tiempo, os los dejo colgados. Perdón, yo no puedo. ¿Sí? Sí, sí. Vamos a ver, espérate. Aquí ya me tengo que levantar porque ya no sé cómo… O si acaso, lo vas buscando tú y voy yo hablando. ¿Vídeos? Pues venga, esta es una chica que está en el Iquan. Bueno, luego lo vemos. Luego lo veremos. Ya sabéis, es que Murphy, yo no me lo quería traer, pero se vino sin que nadie lo invitase. Bueno, pues vamos a quitarlo. Bueno, ya solamente me queda porque vamos muy mal de tiempo. Comentaros algo que sí que me parece importante. Porque es donde quiero que me ayudéis a llevarme algo, si no mi jefe va a decir, aquí ha ido otro a Barcelona. Me tengo que traer algo. A mí lo que me ha motivado fue el tinto inquieto. Es decir, por lo menos me encendió la chispa. Es decir, ay, mira, algo nuevo. Y eso. A mí lo que me ha motivado fue el tinto inquieto. Es decir, por lo menos me encendió la chispa. Es decir, ay, mira, algo nuevo. ¿Y eso? Es que yo un cantito porque... A mí lo que me ha motivado fue el tinto inquieto. Queda claro que el espíritu nuevo le... Sí. Mira, ponla de la tutora. A ver si se ve con la tutora. Aquí pone tutora. Esta es la chica que hizo... Esta es la chica que hizo... Esta es la tutora de la chica tan entusiasta que hemos visto. O sea, es que nosotros, claro, como es el día a día nuestro... De esa manera... Y no vamos a tener dificultad, no nos tienen que parar el trabajo porque... No ya tenemos, sino que lo que hacemos es fácil de informar lo que estamos haciendo. Pero ella me comentaba. Es que a mí me interesa dentro del propio organismo. Porque nuestro organismo al tener opciones de empleo, combinación, formación... Aunque parece que somos del mismo organismo, a veces no sabemos muy bien lo que se hace en cada sitio. Entonces cuando yo le comenté, bueno, ¿tú sabes bien lo que se hace en la organización? Hombre, pues me hago una idea. Pero no es lo mismo estar ahí... un día, dos días, tres días un programa de diseño para luego llevarte a y otra yo ni imponer cinco días son yo no tengo ya te digo desde el punto de vista si la idea es informar si, es un proyecto informe Pero si es que es tan informativo, formar, o votar, se ve. Yo creo que ha sido muy lindo. Y luego ella lo que quería cambiar con el otro es que no se ha ido. Bueno, desde la escuela y de cara a seguir avanzando, de entrada queremos incorporar… De entrada nos planteamos seguir desarrollando este programa, que como veis es abierto porque no puede ser de otra manera. Es decir, es que si lo cierras en exceso pierde la esencia. Pero sí que tiene que ir retroalimentándose sobre estas primeras experiencias, entendiéndolas incluso como experiencias pilotos que nos ayudan a enfocarlo. Entonces, en la retroalimentación del programa estamos trabajando para modificar o perfilar mejor la propuesta de este programa en el 2015. Hacer visibles los resultados. Nos parece muy importante que se puedan recoger y se puedan poner en valor la experiencia y la generosidad de determinados compañeros que han hecho posible que esta transferencia se produzca. Tenemos, en este sentido, previsto organizar una jornada de reflexión con las personas que han participado y publicitar los proyectos realizados. Desde la dirección de la escuela hemos realizado una propuesta al INAT para que este programa pueda ser ofertado por el INAT a todos los funcionarios públicos y poder también desarrollarlo en este ente más antiguos. Y como estrella del desarrollo que estamos trabajando todavía, en la creación de una base de conocimiento, ¿por qué es lo que sustenta este programa? Realmente no es tanto una base de datos de decir, venga, ¿quién se ofrece? ¿a qué? No, porque hay veces que ofrecernos nos cuesta. Es más que nos reconozcan un trabajo. Bueno, siento mucho haberme excedido. Espero no haberles aburrido y que me pueda llevar, desde luego, aportaciones seguro que valiosísimas para Murcia. Muchísimas gracias. Y hace una pregunta que le podría hacer. Un paré y tres. ¿Pilar? Sí, hola, Pilar. Hola. Mira, primero de todo, felicitar. La verdad, que me ha sido una experiencia, un otro impulso, fantástico. Sí, en el punto de vista que lo han hecho, tanto para la administración como para las personas. Y mi pregunta es, dentro de los agentes que juegan el programa, ¿qué papel es relacional del jefe de la persona? Ay, es importantísimo. Me alegro un montón que me lo preguntes porque posiblemente lo he pasado de largo. Y el compromiso por parte del jefe de la unidad, de la persona que va a realizar la estancia es fundamental. Y, de hecho, se recoge en la propia solicitud de la estancia. Porque no tendría mucho sentido el compromiso, no puede ser solo de la persona que realice. Para que eso tenga una transferencia al puesto, me alegro muchísimo, porque es un punto fundamental que se me había pasado por alto. Tiene que estar, desde luego, consensuado con el jefe y el jefe tiene que comprometerse a que después facilite la transferencia del aprendido al puesto. Muchas gracias, Pilar. Gracias, Pilar. No, espera, ya había una pregunta. Sí, preguntabas de qué te ibas a llevar. De momento te vas a llevar un reconocimiento. Muchas gracias. Y te vas a llevar alguna pregunta. Ay, qué bien. Yo tengo dos. Bien. Mira, una es, si nos podrías decir que el autor que ha citado a la taxonomía de la competencia en competencia... No lo he oído bien. William Hotman, en mi inglés es igual que mi catalán. Fantástico. De todas formas, en el documento que os he facilitado está. La segunda, en el cuadrito que has puesto de proceso, durante, correspondiente al solicitante, hablabais de un seguimiento a través del diario Portafolio. Sí. ¿Utilizáis algún instrumento estandarizado, porque cada uno utiliza el que quede, algún uso de coro, alguna herramienta? Pues, la verdad es que eso lo hemos dejado abierto. Claro. Pero sí que es cierto que en algunas sugerencias sí que los participantes nos han pedido que facilitemos, pues, como una especie de guía, un patrón de guía didáctica, algo que les… Porque sí que les orientamos sobre qué es lo que debe de recoger en ese portafolio, pero no tenemos diseñado un modelo. Y, por último, cuando has hablado de la transferencia, ¿tenéis otra herramienta de evaluación o todos os planteáis evaluar más adelante misma? La transferencia realmente la tenemos contemplada con una entrevista a los dos meses de terminar la estancia con la persona y con el responsable de la unidad y unos cuestionarios de evaluación de transferencia al puesto. El impacto estamos trabajando, porque sabes que la evaluación de impacto, primero, que exige un periodo y es siempre muy compleja. ¿Cómo podría plantearse no hacerlo? En el sentido de coste y de efectividad. Claro, exactamente. Yo es que creo que realmente, si la transferencia está conseguida, la evaluación de impacto es tanto decir, bueno, tampoco nos tenemos que… Es como la guía de calidad, más vale que lo hagas con bien, que no que te reconozcan la guía. Creo que este programa busca más la transferencia que… La transferencia ya lleva implícito el impacto, aunque no lo recoge. Laura. Hola. Hola. Gracias por compartir la experiencia con nosotros. A vosotros. Yo te quería preguntar, a mí me parece muy interesante, me vienen muchas ideas para preguntarnos también nosotros. A la hora de hacer difusión de este programa a los destinatarios, ¿cómo lo habéis comunicado? Porque aunque, entiendo, te explicabas tú que la suficiencia como un curso normal, ¿no? Se tenía como un curso normal por el procedimiento normal, pero a la hora de comunicarlo para que los alumnos, los alumnos participantes, los alumnos participantes supieran de qué iba el procedimiento, ¿cómo lo habéis hecho para explicarlo? Bueno, pues realmente eso yo considero que es una debilidad en el sentido de que lo podemos hacer mejor. En el estudio, cuando se acometió el estudio de necesidades del plan 2014, se hace una ronda por todas las consejerías en las que se adelanta cuáles son las líneas estratégicas del plan. Y dentro de la línea estratégica del aprendizaje colaborativo y de la gestión del conocimiento, se presenta esta propuesta a lo que son las consejerías. Después, en la propia convocatoria se anticipa un poco el programa, pero no hemos llegado bien. Yo creo que este año lo vamos a tener mejor porque este programa se ha difundido mucho con el boca a boca, ¿sabes? Aunque la propia convocatoria ya reflejaba el sentido de este programa, pero realmente ha supuesto… Mira, hemos recibido por web 230 y tantas solicitudes. De esas, son 17 las que han presentado proyectos, porque algunos lo hacían sin saber exactamente que eso no era un curso. Cuando le dicen, no, 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 es que esto tienes que presentar un proyecto y dicen, ah, no. Y por eso decía que no todos los destinatarios son los adecuados para este programa. Gracias. Gracias. Bueno, seguro que te seguirán preguntando cosas en la pausa. Muy interesante. Muchas gracias. Bien, mientras me cambia la tabla de Alpunense, yo quería comandar la cosa. Como haureu visto, no heu entrado aquí.